Hola a todos, yo soy Nani y bienvenidos una vez más a mi canal. Pero si es la primera vez que me ves, te invito a que te suscribas. Y es muy fácil, solo debes hacer clic al botón rojo que dice suscribirse y en la campanita para activar las notificaciones. También te invito a que me sigas a través de mis redes sociales. En ellas me encuentras como NaniMekonYeté. En el video de hoy les traigo un maquillaje muy especial porque es un maquillaje de novia en el cual me puse hasta un velo. Y pues sí, quiero enseñarles a hacer este maquillaje favorecedor precioso que resalta toda la felicidad y belleza que tenemos todas las mujeres en este día tan especial. Si quieres saber cómo se hace, no dejes de ver este video. El primer paso será hidratar muy bien la piel para que nuestro maquillaje dure mucho más y nos ayude a que la base se fije mejor y quede así la piel súper perfecta como lo necesita tener una novia. Aplicamos la crema hidratante con movimientos ascendentes por todo el rostro. Vamos a comenzar primero maquillando nuestras cejas y luego vamos a maquillar los ojos. De esta manera cualquier residuo que pueda caer en el rostro lo podemos limpiar. Entonces maquillamos las cejas y luego aplicamos una prebase en el párpado móvil. Es lo que estoy haciendo, lo hago a toquecitos con el dedo anular que es el que tiene menos fuerza. Vamos a pasar a la sombra y me voy a aplicar una sombra base súper brillante. Es como un color champán con unos brillitos dorados hermosos y lo voy a hacer en el primer tercio del ojo. Luego voy a pasar a marcar la cuenca de profundidad y esto lo voy a hacer con un marrón totalmente mate y un pincel bien fino porque realmente quiero marcar solo la cuenca y es donde quiero dar la mayor oscuridad y después pasaré a difuminar esto un poco en trazos circulares marcando también un poquito el final de mi ojo pero quiero hacer el color café de transición para que se pueda integrar muy bien este color como morado muy muy oscuro que voy a aplicar al final del ojo que es lo que estoy haciendo en este momento en forma de V para darle la oscuridad al ojo lo voy a integrar con el marrón que ya coloqué lo importante es hacer movimientos circulares y si hace falta ir colocando un poco más de color o café o un poco más de color morado oscuro el color oscuro que hayan elegido tienen que fijarse que todo se integre muy bien trabajen perfectamente el difuminado que es lo que le da el toque al maquillaje luego voy a aplicar una sombra como beige en el centro del ojo que también es súper brillante y lo voy a terminar de integrar con todo el resto de las sombras que he colocado a toquecitos de esta manera terminaríamos las sombras y pasamos al delineado el delineado va a ser muy delgado para que el ojo se vea súper sexy y vamos a ponerle una colita un poquito alargada delineamos la línea inferior y superior de agua y el ras de pestañas con un poquito de sombra negra para dar toda esa intensidad a los ojos pasamos a aplicar unas hermosas pestañas artificiales y con esto tendríamos listo el maquillaje de ojos pasamos al rostro y hay que neutralizar las ojeras porque las novias no deben verse cansadas y para eso también es bueno que duerman antes de la boda sin estresarse para que no tengan tantas ojeras al momento de maquillarse bueno pero si las neutralicé con un color naranja y luego voy a aplicar un poco de corrector antes de la base para que queden bien bien cubiertas mis ojeras que son muchas entonces si aplico la base con un pincel en lengua de gato y termino de retocarla con una esponjita para eliminar todos los trazos del pincel para conseguir un rostro perfecto usamos un polvo compacto el cual vamos a aplicar a toques en nuestro rostro concentrando muy bien el producto sobre todo en la zona de las ojeras vamos a contornear un poco con unos polvos contorneadores en los pómulos y a los lados de la nariz para marcar esta muy bien que nos veamos mucho más prolijas vamos a dar la iluminación del rostro que es lo clave lo que hace que se vea súper jugoso súper natural que la novia irradie belleza entonces vamos a aplicar la luz en el alco de cupido en el tabique y en la parte alta de los pómulos y ya con esto un poco de rubor y de labial y estaremos totalmente listas lo importante de todo esto chicas es que se concentren en poder difuminar muy bien las sombras y en iluminar perfectamente los puntos altos de nuestro rostro para obtener este rostro tan dulce y angelical pero a su vez impactante bueno mis amores espero que les haya gustado este video de cómo maquillarte tú misma si vas a ir a tu boda o capaz quieres maquillar a una amiga a tu hermana será perfecto si tomas en cuenta todos los pequeños tips que te di a lo largo de todo el video y vas a tener a la novia más bella y feliz del mundo si te gustó este video no olvides darle like compartirlo con tus amigos suscribirte a mi canal y nos vemos en la próxima bye bye